Bueno, lo voy a saludar a Dante para ver qué ha traído en esta mañana de viernes. ¿Qué comemos hoy viernes? Debe ser rico, ¿no? Hoy viene armado, Lagarto. ¿Qué vas a hacer brochete? Hoy viene armado, sí, vamos a hacer brochete. No me digas. Y dijimos que íbamos a usar la cocina sin humo, así que aprovechemos hoy la cocina sin humo para hacer los brochetes. Ah, muy bien. Después la instalamos. Muy bien, Dante. Perfecto. Primero vas a preparar y después vamos a instalar la cocina. Tranquilo, exactamente, exactamente. Mirá, tenemos por acá dos tipos de carne, Lagarto. Tengo por un lado entraña, que la entraña para que quede rico tiene que quedar dorada. Y para que se dore hay que, podríamos decir, hacer humo. Sí. Vamos a ver si logramos que haga humo la cocina sin humo. No, no va a ser humo. Y también traje solomillo de cerdo, porque vamos a envolver los solomillos con panceta y vamos a hacer las entrañitas rellenas con queso cheddar. Esto va a quedar, Lagarto, para chuparse los dedos. Y a su vez vamos a acompañar con una salsita un poquito picante, que la vamos a hacer hoy, que más que salsita es una mezcla entre salsa y ensalada. Sí. No llega a ser una salsa criolla ni tampoco una salsa estilo mexicana, pero sí vamos a hacer una salsita un poco picante y ácida. Está bien. Para que nos lave un poco la boca después de la grasita y tanta humedad de la receta de hoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces tenemos hoy brochet de entrañas. Así sería el nombre o no. Brochet, porque le vamos a poner entraña y le vamos a poner solomillo. El solomillo, no sé si te acordás, que es el lomo del cerdo. Sí, que es chiquito. Claro, es chiquitito. No se consume tanto y es un corte tremendamente delicioso. Así que lo sugiero que lo busquen un poco más y lo consumamos más porque es verdaderamente riquísimo. Bueno, uno piensa que es más grande, es decir, el lomo del cerdo. Claro. Pero mirá qué tamaño, ¿no? Es un lomo chiquito, son los mitos chicos y por eso también se pueden cortar en trozos y ir armando el brochet y el lomo saben lo que es de tierno. Ah, es una masita mojada en el té. Exactamente. Bueno, volvemos en un ratito para hacer, obviamente, nuestra receta. Bueno, 4,5 la temperatura de hoy, de esta mañana, 4,5 grados. Un finde va a estar muy lindo este finde, con máxima de 25 mañana. Máxima de 25. Ya va a estar muy lindo. Bueno, va a estar buenísimo. La semana que viene máxima es de hasta 30. Cierto, cierto que vos dijiste. Bueno, muy bien, señores. Sí, esto caliente. Aquí está. Está, por... A ver si la apoyas. Está, todavía no está tan caliente. Está, todavía está, todavía no te quería avisar por la... Señores, aquí está la famosa, la famosa parrilla sin humo. ¿Recuerdan la parrilla sin humo? Sí, ahí está, mirá. Bueno, esta es una nueva, la nueva, la edición 2020, que tiene algunos detalles más y que está, obviamente, en Giraudo. Claro. Vos podés participar de un sorteo, te la podés ganar, ingresando a los sitios web de Giraudo, participás del sorteo y te llevas una cocina de estas que es, en realidad, es una parrilla, una parrilla sin humo. Exactamente. Acá Dante va a meter todo y no va a hacer humo. Hicimos de todo, Lagarto. De todo hicimos y la verdad que nunca logré que haga humo ni que moleste el aroma ni nada de eso. Es una herramienta muy buena de cocina, Lagarto. Y hoy, como bien dijimos, vamos a hacer brochettes. Ahora, escuchame una cosa. Sí. No creo que me digas que no. Esa carne es del mercadino. Y sí, el único lugar donde yo compro. Ah, bueno. Increíble la calidad. Cómo se nota, ¿no? Fíjate lo que es, mirá este solomillo, está realmente, estoy enamorado de este solomillo, de lo bueno que está, las estrañitas, fiambres, vegetales, tienen de todos los muchachos y además te llevan a domicilio y siempre te atienden con una sonrisa, que es lo muy importante. Seguro. Bueno, ya la encendiste, ¿no? Sí, sí, la estuve precalentando un poco. Está en baja ahora, ¿ves? Está en baja. En la temperatura baja y en la temperatura alta calienta mucho más hidora que nosotros vamos a hacer el brochette a temperatura alta. Alta. Y lo tira todo. Y se tira toda la basura, exactamente, exactamente. Lo viste rápido. Sí, muy simple. La pérdida ya la usamos mucho, es una compañera para mí. Claro, ya le encontraste la vuelta. Es infaltable, yo estoy enamorado de este aparato. Funciona muy bien. Esto está ideal para los asaditos en los departamentos, que no hay lugares, no hay asadores. Sí. Y esto es sin humo. Exactamente. ¿Te acordás que una vez le pusimos molleja? Dijimos, vamos a ver si no hacen humo ahora. Falda le metimos nada. Falda le pusimos. Y no hizo humo. Tiramos un faldeado y no hizo nada de humo. Nada. Y salió riquísimo. Riquísimo. Igual que el faldeado que comíamos en la oficina los viernes. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Hiciste eso y ya después lo vas a ensartar. Mirá, estoy armando, si querés te muestro rápido acá cómo seguimos armando. Tengo, mira, el solomillo que está cortado y acá lo envuelvo con una fetita de panceta. Sí. Y eso va a ser el solomillo, porque vamos a hacer por un lado solomillo y por otro lado entraña. Y la entraña que ya la limpie, le saqué la pielcita de arriba, sencillamente la vamos a ir cortando. Voy a empezar por el lado más angosto. Ajá. Vamos cortando en tiritas aproximadamente unos 10 centímetros. Debe ser esto, lagarto, ¿eh? Y la vamos a envolver. Voy a hacer un par nada más para que después, para poder mostrar todo el proceso. Tomamos así una de estos trozos de entraña, le ponemos una feta de queso cheddar. Yo elegí el cheddar en este caso, lagarto, porque es un queso que se funda un poco menos. Claro. Entonces va a resistir mejor la temperatura, ¿sí? Y va a llegar a cocinarse mejor. Por eso es importante el queso cheddar en este caso, pero pueden hacerlo con cualquiera, no con un cremoso, ¿eh? Fantástico. Y eso volvemos a poner acá, arrollamos otra vez y vamos a armar después el brochete que lo voy a intercalar directamente un corte de carne con otro. No le vamos a poner nada de vegetales, solo millo y entraña. Bueno, vengo en un ratito, Dante, está muy bueno. Ya lo saludo al doctor Sabá, que se da. Pero no, si no hay humo, no hay olor, nada. Y que no te vas a dar ni cuenta. ¿Sabés por qué, bajita? ¿Por qué? Porque es la parrilla sin humo. Ah, con razón. Exactamente. Y si la parrilla es sin humo, no echa humo. Exactamente, lagarto. Bueno, ¿y dónde estás, Dante? No es de Caruso Lomar. Mirá, fíjate cómo quedaron los brochetes, ¿eh? A ver. Están buenísimos, lagarto. Mirá lo que es esto. Tenemos la entrañita rellena de cheddar, el solomillo de cerdo envuelto en panceta. Esto está hermosísimo. Y después arriba un poco de aceite de oliva. Mirá, lo vamos a hacer de nuevo como para que lo vean bien. Esto nos va a ayudar a que quede un poquito más viscosa la carne y que de esa manera se peguen mejor los ingredientes que le agreguemos ahora. Le vamos a poner un poco de sal entre fina, puede ser fina también. Si le quieren poner sal gruesa, perfecto, háganlo, no estaría mal también. Y le vamos a poner también un poco de pimienta. Esos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar para condimentar nuestros brochetes. Ya que después vamos a hacer, como te decía, una especie de salsa ensalada. Y le digo salsa ensalada porque los ingredientes no son lo suficientemente grandes como para hacer una ensalada. Pero tampoco son lo suficientemente chicos para hacer una salsita. Entonces como que queda ahí a la mitad y nos va a servir como para hacer unos sándwiches, si queremos, para acompañar en el plato como ensalada o bien como una salsita. Es bastante versátil la receta que hicimos. Bueno, ahí está, mirá. Listo, estos brochetes están a punto como para que pongamos nuestra parrilla en alta, Lagarto. La parrilla la ponés en alta. Y los debemos a cocinar, ¿eh? Esto van a salir doraditos, crocantes, la panceta esa. Se me está haciendo agua la boca, Lagarto. ¡Qué rico! ¿Qué tal eso? Dejamos ahí entonces que esto se vaya cocinando y yo por otro lado lo que voy a hacer es ir picando todos estos vegetales que podés ver, que tengo acá a mano. El tomate, la cebolla morada, el ajo, también un ají picante y algo de perejil. Y vamos a condimentar todo con sal, pimienta, jugo de limón y aceite de oliva. ¡Uy, qué rico! Ahí está, la recetita entonces bastante simple, pero a mí me parece versátil y linda, Lagarto. Buena idea para un fin de semana, ¿eh? Está muy bueno, che, mirá. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esto, vos después lo pasás a fuego más, una vez que se dora lo pasás... Depende, Lagarto, depende del corte que estés haciendo. Si estás haciendo un corte grueso, porque también podemos hacer cortes más gruesos, le podés dar, por ejemplo, bastante potencia hasta que dore y después le bajás el fuego para que vaya cocinando progresivamente. O hacerlo al revés también, empezar progresivamente y terminar con el fuego fuerte. En el caso del brochete, que fíjate que es bastante angosto, ¿sí? No, no es un corte muy grueso. Lo que vamos a hacer es darle bastante calor, porque lo que queremos lograr es mucho sabor. Entonces hay que dorar. Hay que dorar. Hay que dorar y se va a llegar a cocinar. Puede quedar un poquitín jugoso adentro, pero va a quedar bueno igual. Bueno, muy bien, gracias, gracias, Dantecitos. Dante, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? Bien, Lagarto. ¿Cómo andamos con el brochetito? Bien, ahí se están haciendo, se están haciendo tranquilo, Lagarto. Ahí le estamos dando bastante fuego para que se cocinen bien. Bien, qué lindo. Ahora lo que estoy haciendo es la preparación con la que vamos a acompañar nuestros brochetes. Sí. Tengo, mira, acá cortado un poco de tomates, pimiento morrón, también cebolla morada, ajo. Y lo que le vamos a agregar ahora es algo de perejil, pero así cortado bien grueso, Lagarto. Ah, mirá vos. Como para que se noten bien las hojitas y que, como te decía, esto pase a formar parte del plato. Y lo vamos a mezclar con un par de cucharas y le vamos a agregar después un poquito de sal y pimiento. Mirá, lo mezclamos bien. Ah, qué lindo. Esto arriba de los brochetes. Inclusive se pueden hacer sándwiches si desean y condimentarlo con este mix de vegetales que estamos haciendo que va a quedar fabuloso. Y nos está quedando agregarle el colorcito alegre a la receta. Pero eso no es muy picante, Dante. Son un poquito picantes, pero mirá, lo vamos a poner sin semillas para que pique un poco menos, ¿eh? Sí. Pero bueno, un poquito va a picar la salsita que le vamos a agregar. Le va a dar justamente el sabor que va a completar el toque de esa grasitud de la receta que tenemos, más el picante y el ácido de nuestra ensaladita. Va a quedar realmente fabuloso, Lagarto. Si no le gusta, no le agreguen. Esto es muy simple. Sí, sí, sí. Y limón. Y un poco de limón. Jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Y después ya tenemos nuestra receta, Lagarto, casi terminada. Ahí le vamos a sacar las semillitas que cayeron. Muy bien. Bueno, ven con un ratito, Dante. Como no, cuando quieras. Bueno, legan una miradita a Dante. ¿Cómo está eso, Dante? Nada de humo, ni ruido. ¿Vos hubo Lagarto en el estudio? Nada, nada. Nada, nada. Una maravilla, mirá. Le puse a los brochetes para que no se queden. Mirá, mirá cómo están. No. No puede decir que no está doradísimo. No, espectacular. Mirá lo que quedaron, Lagarto. Están tremendo estos brochetes. Fantástico. Así que en un rato presentamos nuestro plato porque ya tenemos todo listo. Cero humo. Muy bien. Cero humo. Cero humo, cero ruido. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Bueno, a ver, el regalo que nos ha hecho Dante hoy. Un brochete. En realidad lo hizo esta cocina, cero humo, Lagarto. Sí, bueno, fantástico. Tremendo. Gracias a los amigos de Giraud, que nos la han prestado. Exactamente. Y acá están, mirá. Tienen ese aroma, viste, al agujerito de la panceta, el dorado, el queso. Recordemos que tiene entraña y tiene también solomillo. Y bueno, yo preparé como esta salsita picante para acompañar. Qué rico. Para aquellos que les guste el picante, el que no, abstenerse. Claro, le saca ese y no lo prepara. Yo lo dejo para que lo agregue cada uno. Exactamente. Bueno, los ingredientes que hemos utilizado. Bueno, cómo no, hoy utilizamos dos entrañas de ternera, dos solomillos de cerdo, 100 gramos de panceta ahumada, 100 gramos de queso cheddar. También utilizamos un pimiento rojo, dos tomates, tres cebollas moradas, un puñado de perejil, sal, pimienta, aceite y un chilecito. O salsa picante también puede ser. Bueno, felicitaciones Dante, buen fin de semana. Lo mismo les deseo a ustedes. Bueno, saludos para toda la gente de Siete Onzas que trabaja igual y a despecho. Están trabajando ya con gente, con reserva y delivery. Con reserva y take away. Take away. Take away. Take away. Muy bien. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Y ahora...